Contanos cuál es tu nombre y de qué cole viene. Soy Rebeca Soto y venimos del Colegio Científico de San Pedro. ¿Cómo se prepararon para esta competencia y cuántos son en su equipo? Somos tres en el equipo y nos preparamos básicamente practicando y armando y probando distintas estrategias hasta que algunas nos gustaran lo suficiente. ¿Cuánto tiempo han dedicado a esta preparación para venir a la Olimpiada Nacional? Como tres o cuatro meses. ¿Y qué es lo que van a presentar? Vamos a estar en Regular en la categoría C y con el fin de cumplir el reto lo mejor que se pueda. ¿Cómo es el logo que ustedes van a proponer? Básicamente consta de una pinza y de una caja expandible para recoger todos los designers y las bases que necesiten. Y la pinza va a ayudar a ponerlos todos dentro de la locación que se necesita. ¿Y qué opinas de que hayan tantos equipos participando, tanta gente interesada? Es bonito, se muestra una incentividad y que las personas en serio se preocupan por este tipo de cosas que son actividades bonitas para recreatividad y afinidad motora.